Horóscopo de Scorpio para hoy, 23 de junio. A pesar de los conflictos que se están generando esta semana en el trabajo, Scorpio deberá enfocarse en sus intereses y estar atento a las iniciativas que le aportarán logros en el terreno profesional. Con dedicación y esfuerzo Scorpio se sentirá satisfecho con los resultados, si mantienen esta actitud emprendedora, el año será un año muy productivo. Aunque hoy encuentre una excusa para salir y desconectar de la rutina, Scorpio se siente temeroso de hacer según qué cosas. Habrá un cambio positivo, relacionado con el amor, la conjunción de los astros mantendrá a los nacidos bajo este signo del Zodíaco una ilusión que despertará el interés en alguien que podría cambiar su perspectiva sentimental. Scorpio tendrá algún episodio excéntrico relacionado con su salud emocional, deberá abordar aquello que le preocupa para poder equilibrarse. Suscríbete y recibe tu horóscopo diariamente.